¿Qué pasa chavales? Soy Jimmy Infaniac y estoy de nuevo en Call of Duty, un juegazo espectacular. Ya sabéis, ya lo conocéis y fijaros qué gráficos tiene. Bueno, pues empezamos a disparar. Fíjalo, fijaros cómo me disparo. Una bombita. Toma. Oh, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron. Uy, está emocionante, está emocionante. Vamos, 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 vamos pa'lante. Vamos pa'lante, chicos. Que nunca hunda el pánico. Vamos rápidos. Toma. Bueno. Vamos chavales. Me voy a refugiar aquí. Vamos por aquí. Vamos a ver quién nos encontramos. Fíjaros, aquí hay uno, aquí hay uno. Poca munición. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a subir por aquí arriba por las escaleras. Por aquí no veo a nadie. Me están disparando, me están disparando, me están disparando. No, 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 no. Oh, me dio. No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Bueno, vamos. Vamos a subir pa' arriba. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Es el de ahí arriba? ¿Quién hay ahí arriba? A ver, ¿quién hay, quién hay? Ah, es uno mío. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Bueno, 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 pues me voy. Me voy de aquí. Me voy para abajo. Vamos a ver quién nos encontramos. Bueno, pues, como veis, tiene unos gráficos espectaculares. Está muy, muy, muy realista el juego. Como no puede ser Call of Duty es uno de los mejores juegos. Tanto para el ordenador como... Bueno, ahí tenemos. Toma, toma. Eso por... Por malo. He cogido su arma, que está chula. Este arma está chula, ¿eh? Vamos a ver... Esto es un laberinto. ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy a tirar por aquí abajo. Bueno. Me dieron. Continuamos, continuamos. Ahí hay uno, ahí uno, uno, uno. No te pongas a recargar, hombre. No te pongas a recargar. No te pongas a recargar, hombre. Siempre pasa lo mismo. Se pone a recargar cuando me están disparando. Y eso me cabrea. Quítate, quítate del medio. Ahí hay uno que está aquí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No, me están disparando, me están disparando. Me están disparando. Toma. Le di, le di. Vale, venga. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde estáis, chavales? ¿Dónde estáis? A ver si encuentro alguno. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Quién me dispara? ¡Ey, ey, ey! Toma. Te lo comiste. Toma. Otro. Toma. Otro. Está muy bien lanzallamas este, eh. Con este no se falla. ¿Dónde están? No queda nadie, eh. Me están dando, me están dando, me están dando, me están dando, me están dando. Me retiro. Me retiro. Han lanzado una bomba de humo. Me están dando, me están dando. Me dieron. Me dieron. ¡Venga, chavales, que no cunda el pánico. ¡Venga! ¡Venga! Que no cunda el pánico. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis amigos? Me han perdido. Me han perdido. Me han perdido. ¡Derrota! ¡Hemos perdido! Muy perdido, chicos. Bueno, ¿qué se les va a hacer? Si os gustó, un like. No te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y compártelo con tu familia de amigos. ¡Nos vemos!